Si no es en Madrid, no pasa nada. Tenemos un vídeo un poco de empatía de los hijos que corren. Más maquilladas por el estilista, más apuntelos. Si quieres, no hay pichas. O un dedo de ganadillos, que son las apichas. Es el fútbol. Hoy también a pie de pizza, tiene foto. Recalca la imagen, esa travesa que lo hace rosa. Los huevos, en este mar, y otros, en el caño en los ojos. La mala gana de la gana, la mala barista. Con ese maracuro, tenemos el respuesto. Con ese campillo, se levanta al resto. ¡Carguen! ¡Apuntel! ¡Somos los más valientes en el cementerio! Y dirán, que fuimos de fios queriendo ser. ¡Oh! ¡Nuestra lápida podrá! No dejaron de luchar. Se accedieron a vivir. ¡Y salieron a ganar! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!